Bueno, gracias, señor presidente. Nosotros también creemos, y me ha gustado escucharlo en su intervención o en su apertura, que estamos ante un asunto central, que estamos ante un asunto que puede marcar, evidentemente, una buena parte de la agenda legislativa y que estamos ante un momento seguramente idóneo para acometer la discusión y para acometer las transformaciones sobre nuestro sistema electoral. No creemos y nunca hemos creído que un sistema electoral tenga nada que ver con una realidad matemática o con alguna fórmula técnica, sino que creemos que es una forma de distribuir poder político. Y el sistema electoral español traduce votos en representación institucional de forma muy distorsionada. Lo traduce desde que la base central de nuestra ley electoral, que no es la Loregui del año 85, sino que es la Ley para la Reforma Política del año 77, decide una fórmula electoral que adultera el sentido expresado en las urnas por la ciudadanía española. Habrá quien diga, nosotros no somos de esa opinión, pero habrá quien diga que en su momento lo adultera porque había un fin superior que había que buscar, que era la estabilidad, la consolidación del sistema de partidos y la fabricación más o menos artificial de mayorías absolutas que permitieran la gobernabilidad. Nosotros no compartimos el diagnóstico, pero creo que esto es una discusión menos importante, que esto es una discusión que tiene ya más que ver con la historiografía. En lo fundamental, creo que el punto de encuentro es que aquellas necesidades de la sociedad española de entonces no son –tengamos un diagnóstico o tengamos otro–, no son las necesidades de nuestra sociedad española en el año 2017. Nosotros no creemos que la democracia española haya gozado de mala salud por un exceso de proporcionalidad, por un exceso de participación, por un exceso de rendición de cuentas o por un exceso de transparencia. Creemos que si hoy gozamos, y lo decimos apenados pero con todas las letras, de una democracia de baja intensidad, es exactamente por lo contrario, es exactamente por un proceso de cartelización y de oligarquización de los partidos políticos, de separación de los partidos políticos de la ciudadanía y, por tanto, de una brecha entre representantes y representados, de división también –y creo que las últimas elecciones y la representación en este Parlamento son muy elocuentes al respecto–, de división y de una brecha creciente en términos territoriales y generacionales. Claramente hoy, según cómo se expresan por el sistema electoral, hay dos Españas que están votando de manera diferente y queremos una reforma del sistema electoral que permita que se pongan a dialogar y no que tengan que competir y creemos que eso requiere una reforma que también aborde la proporcionalidad, que aborde, por ejemplo, complementar la posibilidad de la circunscripción provincial con una circunscripción autonómica, por ejemplo, mecanismos que aseguren una persona a un voto, mecanismos que aseguren el voto de quienes son ciudadanos para todo menos para votar, me estoy refiriendo a los ciudadanos que tienen de 16 años en adelante, o que, por ejemplo, favorezcan que puedan votar los españoles expatriados. Después de las últimas reformas ha caído drásticamente la participación de los españoles fuera. Las últimas elecciones fueron un 6% los españoles que participaron en las urnas, y no porque no tengan interés en votar, porque todos manifestaban interés en participar del proceso electoral, sino porque tenían que cubrir una cadena, una gincana, una cadena de pruebas, que cada vez les hacía más difícil la participación electoral. Como digo, nosotros somos muy críticos con el sistema electoral actual, buscando información sobre su genealogía, y por si alguno se quisiera llamar a engaño y decir que es que hemos encontrado una fórmula electoral que nos ha permitido estar todos de acuerdo durante mucho tiempo, porque es una fórmula que reúne bien proporcionalidad y gobernabilidad. Cito a Óscar Alzaga, que entonces fue uno de quienes redactaron la ley y que era diputado de UCD, que declaró años después, el encargo político real consistía en formular una ley a través de la cual el Gobierno pudiese obtener la mayoría absoluta. Puesto que los sondeos preelectorales concedían a la futura Unión del Centro Democrático un 36 o 37% de los votos, se buscó hacer una ley que la mayoría absoluta pudiera conseguirse con alrededor del 36 o el 37% de los votos. No nos hacemos ilusiones sobre cuáles fueron las razones para la redacción de una ley electoral que parecía más bien pensada como una cierta voluntad de contener el empuje democrático y progresista, sobre todo de los centros más poblados en nuestro país. No nos llamamos a la ingenuidad ni nos hacemos cábalas sobre su supuesta independencia técnica, sobre una ley que ha producido un intento de amoldar la sociedad española a unas pautas de comportamiento que no eran las suyas. Es una ley electoral diseñada fundamentalmente para construir un sistema bipartito en una sociedad que nunca lo fue. Es una ley diseñada para construir mayorías absolutas en una sociedad que nunca votó mayorías absolutas. En ninguno de los casos votó mayorías absolutas a pesar de que el efecto después institucional fuera a producir mayorías absolutas. Y tenemos que decir que hoy nosotros nos congratulamos del resultado de un proceso social que ha ido por delante, del proceso institucional. Pese a un diseño de una ley electoral diseñada para favorecer un bipartito y mayorías absolutas a menudo fabricadas, la sociedad española ha sido capaz de romper los corsets, de romper los estrechos márgenes de esa ley electoral. Eso para nosotros es una conquista democrática que no se ha hecho gracias a reformas en este Parlamento, que se hizo gracias a una evolución cultural de la sociedad española, que produjo desde hace varios años un cambio en el sistema de partidos, pese a que todo el marco institucional estaba diseñado para que no se pudiera producir ese cambio. Bueno, creo que ante la posibilidad o la oportunidad histórica que tenemos ahora es adaptar la legislación a lo que ya es la sociedad española. No estamos hablando de hacer ingeniería electoral o política o institucional. Estamos hablando, en definitiva, de hacer un sistema electoral que refleje un país como el que ya tenemos ahí fuera. Un país que, pese al enorme coste de las opciones políticas alternativas, ha impuesto que se hayan terminado las mayores absolutas y ha impuesto que se haya terminado el sistema del bipartidismo. Y eso no ha sido por condiciones favorables en lo institucional. Eso ha sido por una extraordinaria movilización de voluntad de transformación política, a la que yo creo que nosotros no podemos permanecer sordos. Y, como no podemos permanecer sordos, tenemos que abrir las puertas para estudiar en su profundidad, claro que sí, el tema de la proporcionalidad de una persona a un voto, claro que sí, el derecho a voto a partir de los 16 años, la rendición de cuentas, la transparencia y la financiación de los partidos políticos. Y este no es un asunto que se tenga que tratar solo en las comisiones de calidad democrática o anticorrupción, porque no afecta solo a un problema económico, afecta a un problema directo de competición política. Hoy mismo hemos conocido un caso que posiblemente juntaría, o sería un eslabón que juntaría los entramados de la Púnica y de la Gürtel en la Comunidad de Madrid. Esto no es un problema anticorrupción, es un problema de salud democrática. Si hay partidos que han competido electoralmente gracias a una legislación no demasiado exigente, que han competido con, digamos, un impulso extra y no legal, eso adultera los resultados electorales. Eso nos estaría diciendo que la competición electoral es una competición que no se da entre iguales. Y, por tanto, nosotros deberemos cambiar la legislación para que la competición electoral asegure que cuando los ciudadanos van a votar, saben que todas las formaciones políticas cuentan con las mismas opciones, sean más o menos amigos de los constructores, sean más o menos amigos de quienes reciben luego concesiones en obra pública. Para eso también tenemos que transformar nuestro sistema electoral. Creemos que, ya digo, no ha sido el exceso de participación o de proporcionalidad quien ha dañado a nuestras instituciones y a nuestro sistema democrático, sino que ha sido, al revés, una creciente distancia y una creciente brecha entre representados y representantes y entre las organizaciones que tenían que transmitir o que tenían que traducir los deseos y las demandas de la voluntad popular y cómo esta finalmente se traducía. No es que la gente no votara. Claro que la gente tenía derecho a votar. El problema no se producía entonces. El problema no se producía en la boca de la urna. Se producía después. Se producía por la insuficiencia de dispositivos y de mecanismos que aseguraran la proporcionalidad, la representación de la voluntad popular y que esta después no fuera adulterada una vez que se metía en la caja negra de los partidos. Claro que nosotros creemos que esto hay que abordarlo en una reforma de nuestro sistema electoral y claro que creemos que tenemos que adoptarlo o que tenemos que abordarlo con una profunda valentía. Nosotros ya lo propusimos, de hecho, en octubre del 2016, cuando el Grupo Popular trajo a esta Cámara la necesidad de modificar la ley orgánica del régimen electoral para evitar la chapuza de que los españoles pudieran estar llamados a votar el día 25 de diciembre. Nosotros dijimos aprovechemos que lo han traído a esta Cámara y abramos la discusión sobre la LOREG. Nos congratulamos de que se abra ahora. Nos parece bien que se abra ahora. Hubiéramos querido la misma firmeza entonces cuando dijimos que el señor Rajoy nos ha planteado un nórdago acompañémoslos con una discusión profunda de la ley orgánica del régimen electoral general. No lo pudimos hacer entonces. Unos meses después volvemos con los mismos contenidos y volvemos a decir que en España hace falta una transformación en profundidad del sistema electoral y hace falta no para hacer ingeniería, sino que hace falta para adoptarlo al país que ya somos y para adoptarlo a un país que está exigiendo una democracia de mayor calidad, de mayor intensidad, con más controles, con más transparencia y con más mecanismos que garanticen que la traducción de la voluntad popular en equilibrios institucionales es fidedigna y refleja una sociedad plural y una sociedad madura. Puede que haya, cierro con esto, quienes sigan sosteniendo que la sociedad española tiene los mismos problemas que tenía en 1977, sigan sosteniendo una idea trágica, agoyesca de la sociedad española, según la cual los españoles, si se nos deja nuestro libre elbedrío si se abre mucho la representación y la proporcionalidad nos sumimos en el descontrol y la ingobernabilidad. Nosotros creemos que estas son taras, atávicas de una generación política que no tiene que ver con la edad, que es una generación política que no compartimos. Nunca hemos creído en la historia negra de nuestro país, no la creímos entonces y no la creemos ahora y no creemos que ahora haya excusas, no creemos que ahora haya excusas de suficiente calado como para impedir que nos dotemos de una modificación del sistema electoral que esté a la altura de las demandas de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias.